El nuevo Plan de Inversión para Europa, o Plan Juncker, un paquete de medidas para desbloquear al menos 315 billones de euros en los próximos tres años, se apoya en gran parte en el Banco Europeo de Inversiones. Esta semana, Ernest Urtasun, diputado español del Partido Verde, presenta un informe crítico sobre el banco, pidiendo, entre otras cosas, más transparencia y más responsabilidad. Usted presenta su informe sobre el Banco Europeo de Inversión. ¿En qué se enfoca este informe? Bueno, hemos tratado de hacer una evaluación muy global de la actividad del banco, en lo que tiene que ver con sus instrumentos de financiación, su capacidad de acceder a los mercados financieros y también los proyectos que desarrolla. Y aquí ha habido varias cuestiones. Una principal ha sido el nuevo instrumento, que es los Project Bonds, que es un nuevo instrumento que se ha desarrollado con algunas dificultades, porque el primer proyecto, que fue el proyecto del Castor, ha supuesto un auténtico fracaso y entonces hemos tenido que hacer una valoración muy crítica. Y después cuestiones relacionadas con la transparencia, la actividad del banco también en relación con los paraísos fiscales, que es una cosa que nos preocupa. Hemos hecho aquí un análisis muy en profundidad y muy crítico de la actividad del banco. ¿Y si hay problemas de transparencia del Banco Europeo de Inversión? Sí, lo sabía tradicionalmente. El banco, nosotros en el informe lo decimos, que tiene tradicionalmente una cultura de opacidad muy opaco. Ahora mismo acaba de terminar la revisión de su política de transparencia con unos resultados más bien negativos. Y por lo tanto, es una de las cosas que pedimos en el informe, que debe hacer el Banco Europeo de Inversiones muchísimo más esfuerzo en materia de transparencia. También en un mecanismo que funciona, que es el mecanismo en el Complain Office, que es donde los ciudadanos pueden dirigirse cuando han tenido algún problema con el banco, que creo que debería ser mucho más reforzado. Por lo tanto, la transparencia es un problema en estos momentos. Y es un problema especialmente ahora con el Plan Juncker, que pone el Banco Europeo de Inversión en el centro del plan, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, nosotros apuntamos a algunas cuestiones. A pesar de que hay otro informe relativo al EFSI, al instrumento del Plan Juncker, no era este el informe para tratar eso. Pero sí apuntamos a algunas cuestiones que nos preocupan, que es primero, qué tipo de evaluación de proyectos se van a hacer y cómo se harán. Nosotros pedimos que haya un debate democrático sobre este tipo de proyectos, que se puedan discutir. Y sobre todo queremos que haya un enfoque muy centrado en proyectos de energías renovables que permitan la transición energética de la economía. Y sobre todo que olvidemos, que es otra de las cosas que pedimos en el informe, que el banco intente poco a poco dejar de financiar proyectos relacionados con el carbón, porque pesaba mucho esa actividad en la actividad del banco. Y nosotros pedimos en el informe que eso cese. Y también que priorice los proyectos enfocados a la educación. Eso también es otra parte importante del informe. Pedimos que se refuerce la dimensión social. El banco ha estado tradicionalmente muy centrado en inversión de grandes infraestructuras y también energéticas. Y creemos que hay una dimensión social que debe desarrollarse, sobre todo en aquellos países que tienen unos niveles de desempleo muy elevados. Y regresando al plan Juncker, usted lo ha llamado un plan sin dinero. Pero ¿no cree que después de estos tiempos de austeridad, el plan Juncker sí es un plan hacia el crecimiento, a pesar de todo? Digamos que el plan Juncker cuando fue anunciado lo acogimos con buenos ojos, porque pensamos bueno, por fin un plan de inversión. Claro, la concreción del mismo no nos ha satisfacido para nada. Es un plan, digo sin dinero, porque básicamente cogemos 20.000 millones del presupuesto general de la Unión Europea y pretendemos con un factor de apalancamiento de 15 llegar hasta 310.000. Ese factor de apalancamiento de 15, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones jamás lo ha logrado. Pero el hecho de poner el Banco Europeo de Inversión al centro no es un cambio de filosofía, porque muchos critican al Banco de Inversión por ser demasiado institucional y tomar pocos riesgos. Pero con este plan Juncker y el efecto multiplicador van a tener que tomar más riesgos. Sí, nosotros pedimos que el Banco tome más riesgos. A nosotros per se no nos parece mal que el Banco Europeo de Inversiones juegue un papel mucho más importante. De hecho, nosotros lo hemos defendido siempre. Nosotros en nuestro programa electoral en las elecciones veníamos defendiendo que necesitamos inversión y que el Banco Europeo debe, por supuesto, expandir su actividad. Y sí criticamos que tradicionalmente el banco ha tenido, digamos, una actitud muy conservadora, sobre todo en relación a lo que es su triple A. El mantenimiento de su triple lea en el acceso a los mercados financieros, que nos parece un mantra demasiado sacralizado. Usted describió que había otras opciones, como modificar los tratados para recaudar un impuesto a escala europea y aumentar el presupuesto europeo. ¿Pero usted cree que eso se puede hacer sin un gobierno europeo? ¿No es un poco utópico? No, yo creo que en estos momentos podríamos ampliar el presupuesto europeo, no sé, digamos, siendo muy modestos hasta el 5% del PIB, que sería una cifra, digamos, ambiciosa pero modesta a la vez y que permitiría hacer inversión en la Unión Europea. Porque hay una cosa que nosotros sí decimos, que es que movilizar la inversión privada es importante, pero sin inversión pública y sin dinero público movilizado nosotros no retomaremos una senda del bienestar. Es absolutamente imposible, tradicionalmente esto siempre ha sido así. Y es falso cuando se dice que no hay recursos públicos para hacer inversión. Porque es verdad que hay países en dificultades financieras, pero hay países que viven una solidez financiera muy importante. Debido a las medidas que está tomando el Banco Central Europeo de expansión cuantitativa, los estados ahora se financian de forma muy barata en los mercados y por lo tanto sería interesante que pudiéramos hacer un gran plan de inversión pública a escala europea, que es lo que estamos pidiendo a algunos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.